...tropical, no es un huracán, es una tormenta tropical y como tal no quiere decir que tampoco le fundemos el interés o la importancia. Tenemos que hacer labores preventivas y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí en Los Cabos de la mano, pues del gobierno federal, de la mano del gobierno estatal, con el impulso del gobierno municipal y delegacional, pero principalmente de la mano de la sociedad, a quien tenemos que proteger porque es nuestra responsabilidad. Y por ello, pues hace un momento en esta reunión del consejo, se definieron las tareas que tiene cada una de las dependencias y por supuesto más allá de las dependencias, cada uno, quién es el responsable de cada una de las tareas. Por eso mucho voy a agradecer que cada una y cada uno de los coordinadores integrantes de este consejo delegacional establecer comunicación de forma inmediata con su director o directora, director general, para que les digan qué tarea tienen asignada y empecemos de inmediato, de forma coordinada, hacerla y hacerla bien. Esto por un lado. Por otro lado, pues una de las tareas inminentes que tenemos es la de evacuación que seguramente se dará el día de mañana. Por eso todas estas horas que tenemos el día de hoy y las primeras del día de mañana son muy importantes. Sería una gran irresponsabilidad que se repitieran más las experiencias del pasado. Este es el primer fenómeno meteorológico que nos toca a nosotros como administración municipal. Y por tanto, nos hemos quitado alrededor del reglón desde hace cinco días vigilando y monitoreando para que, si bien es cierto, no podemos evitar estar en la trayectoria, en la ruta de los huracanes, de los fenómenos meteorológicos. Lo que sí podemos hacer es prevenir. Y para eso nos ocupamos todas y todos y nos ocupamos trabajando coordinadamente. Nos ocupamos trabajando y empujando en el mismo sentido.